A mí me grita a veces, me empuja. Eso es violencia también. Sí, pero no me ha llegado a golpear. Y yo le he dicho a ellos... Es que miren, por eso se justifica la violencia, porque dicen, no, es que no me pega físicamente, pero sutilmente sí te agrede, te humilla. Pero es que cuando yo me casé con él no era así. ¿Cómo era antes? Él conmigo fue un novio muy, muy espectacular, muy ejemplar de que te llevo, te traigo, te doy esto, los aniversarios, por eso yo me casé. Todo ha cambiado, Catalina. Todo ha cambiado, todo ha cambiado, se ha vuelto alcohólico, es violento, a mis hermanos les pega, a mí me ha pegado. Hija, pero te veo. Y tú nunca has hecho nada por defendernos. A todos. Desde niña. A todos, Carmen, a todos. No, Carmen. Claro que sí, tú siempre lo defiendes, tú siempre lo defiendes. No, entiéndeme. Nunca te he importado a mis hermanos, nunca te he importado yo. Claro que me han importado a mis hijos, Carmen. Claro que no, ¿cómo crees que no me van a importar? Pero te lo está diciendo tu hija, a gritos. Yo le he dicho a ella, le he dicho a ella. Pero mira, Carmen, Gustavo no tiene mucho que empezó, tendrá como unos cuatro o tres años que empezó a estar de alcohólico, porque últimamente no era así. Pero esto sabe. No es mucho, ¿tres, cuatro años estar aguantando? No, no, o sea, es poco tiempo. ¿Cuánto tiempo más quieres aguantar? Pues es lo que le estoy diciendo a Catalina, a Catalina que en verdad nos dé tiempo para que me siga apoyando. No más, después te voy a apoyar. Sí, es que tú me tienes que apoyar. ¿En qué quieres que te apoyen? ¿En seguir solventándole sus borracheras? No, Catalina, no. ¿En que se gaste el dinero de la cremería con sus amigos? Ya te he dicho que buscamos una solución. Yo he visto muchas veces por él. Tengo que ver con mis hermanos. Catalina, ¿crees que pueda cambiar tu papá? No va a cambiar, Catalina. Sí, Carmen, sí va a cambiar. O sea, ¿cuál es la agresión que tú recibes de tu padre? No, él va a cambiar. Mira, Carmen, una ocasión, una ocasión en mi graduación de la preparatoria, él me pegó y aparte se le fue a los golpes al director. ¿Qué puedes ver que eso es normal? Pero Catalina, entiéndelo. ¿Al director? Al director lo golpeó. Pero es que el director también estaba... Todo el mundo me hace burro a mí por tu culpa. O sea, sí tiene problemas. Tú lo defendiste. Pero es que también el director le estaba diciendo de cosas y no se pusieron de acuerdo. Es decirle cosas y me pegó enfrente de todo mundo. El director sí me defendió a mí. ¿El director te defendió? El director me defendió y él se le fue a los golpes, Carmen. Y por eso ellos se enfrascaron en una discusión y golpes. Sí, y todos mis compañeros se burlaron de mí porque mi padre es un alcohólico golpeador. Oye, Catalina, ¿pero qué pasa? Se le va a pasar. No, claro que es una enfermedad que se debe de atender. No podemos justificar la violencia. Catalina, aparte te has hecho cargo de tus hermanos. Yo me hago cargo de mis hermanos, Carmen. Yo trabajo. Yo también trabajo, Carmen. Yo también trabajo. Tú no trabajas. ¿Tú te dedicas? ¿Todo esto se agravó? ¿Tú te dedicas a buscarlo en las calles? Sí, pero no es todo el día. Porque también tengo que estar en la cremería, en la casa y buscarlo a él, Carmen. No, yo lo sé. Pero ella es una hija. No tiene por qué hacer el papel de una madre. Ella debería estar estudiando en este momento. Estudiando, realizándose. Ya no dejó la escuela. ¿Estudias? No, déjame la escuela. Porque él me dejó la escuela. Dejame la escuela. Dejame la escuela ahí. Con los proveedores de la cremería. Yo tuve que vender mis cosas. Pero esto también son cosas que él le ha comprado. ¿Entiendes? Pero son cosas que él le ha comprado. Pero él le ha comprado todas las cosas de la casa, Carmen. Pero no tiene derecho a quitármelas. Pero ¿cómo? Pero dice que ella ha estado hasta vendiendo sus cosas para poder seguir estudiando. Pero es que son cosas que él le ha comprado a ellas y él las vende porque él necesita para eso. Pero no tiene derecho a quitármelas. No tiene derecho a quitármelas. Pero es que también cuando entra a la casa no hay nadie en cambio. A ver, Catalina, ¿cuántos años tienes? Tengo 24. 24 años. Ella debería estar estudiando en este momento, quizá buscando un empleo también, pero no tiene por qué hacerse cargo de sus hermanos. Pero ella no quiso estudiar. Es una responsabilidad que no le corresponde a ella. Pero ya no quiso seguir estudiando, que porque le dio vergüenza a lo que le hizo a su mamá y que qué iban a decir. Me avergüenza a mi padre, me avergüenza a mi familia. ¿Cómo no quieren? Tú siempre nos abandonaste, nunca te has hecho cargo de nosotras. No nos abandonaste, Carmen. Mira, ni siquiera una perra abandonaría a sus hijos. Pero es que permítete, Catalina. No, Catalina, estás mal. Estás mal porque yo no nos he abandonado, ¿entiendes? Claro que no. Tú te has dedicado a defenderlo a él, a solaparle a sus borracheras, a que se meta a la casa con sus amigos y nos falten al respeto. Pero ahorita me lo estás diciendo, porque eso fue cuando yo estuve en el hospital. Ya acuérdate por qué fue. ¿Sí? Claro, porque se lo llevó a tomar a tu hijo. Mira, Carmen, nosotros teníamos cuatro cremerías. Ajá. Y a partir de hace cuatro o tres años las tuvimos que vender, porque mi hijo, el más pequeño, tuvo un padecimiento en el corazón. Y no iba yo a dejar que se muriera mi hijo. Entonces, yo tenía que estar en el hospital. Yo pensando que Gustavo, pues, iba a cuidar de ellos, y pues ahorita me estoy enterando, que no, que él... ¿Perdiste las cremerías? Dos. Dos. Oita nada más tenemos dos, pero pequeñas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.